muy buenas cazalogro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de los que os comentaba antes que está ahora mismo en la store a 9 céntimos literalmente vale así que es un platino de 15 de 15 minutos en el que lo único que tenemos que hacer es completar los diferentes niveles son bastante sencillo vale vamos a verlo este nuevo perdón vale no me lo quiere saltar pero es superar básicamente los 15 niveles ya que tiene 16 entonces superando los niveles que son bastante fáciles además tenemos doble salto y todo no hay no hay mayor dificultad simplemente pasándonos los niveles hay que tener un poquito más o menos de habilidad pero no hay mucha historia como tal simplemente que tener un poquito de cuidado ahora sí que este vídeo básicamente es para deciros que está a 9 céntimos en la store y tenéis un platino en 15 minutos a 9 céntimos así que nada si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis vamos a seguir avisando este tipo de ofertas y de este tipo de platino fáciles o baratos y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós